¿Estás grabando? Sí, ya. ¿Te asegura que estás grabando? Porque me lo hiciste grabar ya tres veces. ¿Te asegura? Hola amigos, soy la Aguatona Candy y los quiero invitar a la fonda de la Aguatona Candy este 19 de septiembre en Argentina. Sí, voy para allá. Voy a cruzar por la cordillera. ¿A cuánto estamos hoy día? 30 de agosto. Es 30 de agosto y voy a cruzar la cordillera caminando para animar la fonda de los argentinos. La fonda de los chilenos en Argentina. Nos vemos el 19. Más informaciones en www.chilenos.org Nos vemos. Allá, vamos a cruzar todo esto. ¡Mierda!